¿Cómo quitar manchas de cera en una alfombra, espejo, mármol? Extiende un paño de algodón sobre la mancha. Extiende un paño de algodón sobre la mancha de forma que sólo quede una capa por encima de la superficie donde ha caído la cera. 2. Calienta una plancha al máximo. Para retirar las manchas de cera necesitarás una plancha calentada a la máxima potencia. 3. Presiona con la plancha sobre el paño. 4. Presiona la plancha caliente sobre el paño que has colocado encima de la mancha. De esta forma conseguirás que la cera se caliente y se vaya pegando en el paño poco a poco. 4. Repite el proceso hasta que desaparezca la mancha. Sigue presionando hasta que toda la cera se haya pegado en el paño. Con un poco de paciencia la mancha desaparecerá por completo. 5. Cómo limpiar manchas de pintalabios de un espejo. Mezcla lavavajillas y amoníaco en un bol con agua y utiliza una valleta poco absorbente para limpiar el pintalabios. Es un cosmético graso y podrías necesitar repetir el proceso varias veces. ¿Te han dejado un mensaje en el espejo y no sabes cómo quitarlo? 6. Utilizando los productos de limpieza adecuados, la superficie quedará reluciente. En este practicograma te enseñamos cómo quitar manchas de pintalabios de un espejo. Una prepara un bol con agua caliente. Ponte unos guantes para protegerte las manos antes de empezar a limpiar. Después, echa medio litro de agua caliente en un bol. Añade lavavajillas y amoníaco. A continuación, añade un chorrito de lavavajillas y tres tapones de una botella de amoníaco cargados de este líquido. Remueve y echa el contenido en un bote vaporizador. Remueve bien el contenido de la mezcla. Después, colócala en un recipiente que tenga vaporizador. Cómo limpiar manchas en el mármol. Mezcla agua con lavavajillas y un poco de amoníaco y limpia la superficie con un estropajo que no raye. Cuando termines de limpiar, pasa un paño suave por el mármol a tratar. Manchas de vino, de óxido, restos de comida. El mármol es una superficie complicada a la hora de limpiar. En este practicograma te explicamos cómo eliminar manchas en el mármol. Llena un recipiente con agua caliente. Busca un recipiente y llénalo con agua caliente. Necesitarás un litro aproximadamente. Añade un chorro de detergente. Usa un limpiador de platos bien concentrado y añade un chorrito al agua. Agrega un poco de amoníaco. A la mezcla, añade un poco de amoníaco. Calcula la cantidad ideal usando tres tapones de la botella de este líquido. 4. Moja un estropajo verde y limpia la superficie manchada. Utiliza un estropajo verde de los que no rayan la superficie. Mójalo en el agua con el detergente y el amoníaco y limpia suavemente. Pasa una valleta suave. A continuación, pasa una valleta suave por la superficie que previamente has limpiado con el estropajo. Seca la superficie. Pasa la valleta bien limpia y enjuagada por la superficie que has limpiado. Después pasa un paño seco para que quede perfecta. ¿Quieres más información? Si quieres más información, consulta la categoría de hogar y jardín. En la subcategoría de limpieza encontrarás otros artículos y vídeos relacionados. No te pierdas los siguientes.